saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí con el mazo de si lo he traído al final me lo he hecho no me olvidéis quería probarlo quería traerlo al canal es un mazo que ha sido tier 1 mucho tiempo ha sido nerfeado y ya me daba el morbillo de realmente ese vampiro y murciélago gigante sigue siendo un mazo bueno imbatible está en la mierda ya me digo que probarlo tenía algunos viales por ahí me tocó un murciélago gigante el otro día digo bueno pues nada vamos a probarlo me han tocado van la rey de estas también tenía unos pocos viales y digo bueno me lo voy a montar es un mazo que a mí no me apetecía jugarlo porque es un mazo increíblemente roto abusivo pero he visto yo que con este nerfeo del murciélago noctífago la verdad es que ya no está tan fuerte ya no da tanto asco y bueno voy a probarlo vamos a jugarlo si el mazo realmente no es un mazo feo un mazo bastante chulo te vas haciéndote daño y luego vas a tener tu finisher una especie de runico de quimera pero más agresivo quiero traerlo al canal a un mazo que no he traído así que os debo este mazo sé que hay gente que le gustará sé que hay gente que lo odiará y lo que hace es tan loco yo creía en ti y llorarán pero bueno vamos a jugarlo yo no sé si es un mazo que jugaré mucho pero me apetecía ilusión traerlo al canal ahora después del nerfeo sobre todo y ver si sigue igual de fuerte o realmente este nerfeo se nota tanto vamos a jugar una partida de ladder y vamos a ver los resultados para encontrar un dracónico dracónico si son muy agresivos es difícil más que nada porque cuando lo mostraba a mí me daban por saco yo sé eso intentaba jugar a dracónico muy muy agresivo y que no te puedan reventar os recuerdo que flauros ahora no se puede sacar hasta turno 3 pero después lo vamos a jugar ya ahora jugaremos esto seguramente ya te hemos emocionado con la mano 1 2 3 es que en el cuadro es más fácil en el cuadro sería muy fácil junto a esto pero no lo voy a poder abrir vamos a proteger nuestra deca ahora jugamos esto porque también lo podemos hacer incluso en el 5 el turno de flauros son 2 pink 3 pink en el cuadro se me... no voy a jugar esto pues se lo voy a dejar otro dato si lo voy a dejar si no en el 5 al principio tú no te llevas uno y luego voy a jugar el otro 2 otro aquí si rampeas no se fie nada vamos a jugar uno de estos y yo creo que lo podemos robar a ver si yo quiero sacar flauros es uno es uno dos esto siempre lo voy a retirar son dos son dos tres cuatro lo que me viene es esto son cartas acá hay más opciones exactamente en que incluso podemos llegar a jugar esto limpiar entra ahí algún turno uno el flower está ahí bueno pues simplemente vamos a limpiar a ver cuantos contadores llevamos bueno hacen falta tres más con tres contadores más yo creo que el flower lo vamos a sacar esto también que hace daño ahora es bastante fácil al menos ha comido el robert puede evolucionar esto y matarme no la va a evolucionar para salvarlo vamos a sacar un poco 2 3 6 8 6 7 8 9 10 11 12 13 Ehmm... Bueno, sacamos flora Espero que no me matemos a ciudad A lâza si ya no me mata, vale? A ciudad, acá no me gusta la volcción, así que no podemos hacerlo Ahora podemos jugar el siguiente turno, esto mete D8, pero supongo que lo bueno es que esto lo podemos usar para curarnos con aumento 4, eso es muy bueno, es lo que vamos a usar. Vale, ahora viene una de las jugadas muy poderosas, vamos a hacer esto, jugando hasta aquí, vamos a evolucionar. Me va a curar 6, bueno, me va a curar 5 realmente, y habilidad letal, 7-8, que habilidad letal para que si, es que le matas con este bicho también, es que tiene que matar el bicho, que barbaridad, vale, el mazo sigue funcionando bien, Me parece que estamos de acuerdo, yo creo que si, podemos decir que no es tan abusivo, ese Flaurox que lo puede hacer en turno a 1 ya no lo puede hacer, pero esta carta es increíble, increíble, increíble. Bueno, pues victoria, nada más, el vampiro del musulador gigante, vamos a charlar, vale, un clerical, clerical con tanta curación, supongo que será complicado. Vale, nos cargamos esto ya para intentar, a ver si hacemos un Flaurox 1-3, ya no se puede turno a 1 y 2, pero Flaurox 1-3, si que se puede hacer. Vale, si no tenemos que limpiar, si saca algo que limpiar. Ah, pues es muy bueno para ver, además me inhabilita mis turnos. Bueno, pues es muy bueno para ver si no tiene el mazo, bueno, puede tener varios, Flauro ahí robándolo, nada más que siempre se llevan, vale, si hay de turno ya vamos a sacar un Flauro del mazo. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 Vamos a tirar esto, yo creo que este dicho no es que no le voy a sacar de más a bada, 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 1-3-4 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 1-3-4-5 1-3-4-5 1-4-5 1-4-5 1-4-5 1-4-5 ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que voy a presionar un poquito Son dos, esto más esto, por ejemplo Puedo jugar mira No puedo, no me he probado A ver, necesito Un paro activado Esto, esto ahí Esto Y esto realmente se lo voy a dejar porque es molesto Lo voy a dejar Opa, más opción a los Flavos ¿Por qué lo voy a dejar? Pues lo tiene que atrallar No le conviene tener varios bichos También es verdad que le ayudo a que me dañe Este bicho Siguiente turno Podemos buscar Un poquito de inmunidad con vida Este bicho es muy poderoso Esta vez Val Nadell Me está pareciendo muy, muy poderoso Ahora mismo Llevo bastante, ¿vale? Pero me está pareciendo Lo más poderoso, ¿no? Opa, está, gala, gala Perdón Vale, esto cuánto pega evolucionado Esto pega de siete Siete ¡Ajá! Nada de desespera el plauro de la mano Donde la desgracia sirve para ganar No me da miedo No me da miedo No me da miedo No me da miedo Y muercian el hacho El Vagnarek Qué buena es Vagnarek Está rotísimo, ¿eh? Bueno, pues vamos a echar la última partida Por ahora, me está pareciendo un mazo Muy bueno, ¿eh? Vale Vale Nos vamos a... A dar todo Tu ayuda Tu me da cartas Bien Vamos a intentar... Vamos a intentar daño Contar un Runicon Si Esquimera... Este daño no me va a ayudar El Galanter Esquimera es muy favorable, ¿eh? Si, en Manaria... No tanto En Manaria puede dar más problemas Pero en Quimera la verdad es que es muy, muy favorable Pues en Manaria, en Manaria... No va a ser tan fácil Directo No más segundos, que no es muy bueno Porque claro, tener más cartas también es bueno Simplemente... Es un juego defensivo Me parece bien Me parece muy bien Me parece muy bien Vamos a ver Vamos a pensar... En turno 4 Podemos hacer... 2... 3... No podemos hacer eso, ¿no? Nunca Vamos a jugar a esto Es como digamos... El bicho... Más molesto, ¿no? Tiene que... Trabajar esforzosamente Trabajar esforzosamente Me roban mucho Me roban mucho, son malos Voy a robar Y vamos con esto Y vamos a jugar esto para... Juegos de las... Juegos de las... A ver... Necesito algún coste más cero Para... Traer flowers ¿Cómo va? Esto lleva muy poquito, ¿no? Lleva mucho Vale Vale Vira Necesito Vira Necesito Vira Lo que necesito, Vira Es una Vira Pero voy a tener agua Y robo no me dama, así que... Vamos a limpiar Vamos a gastar algo de... Daño en... Limpiar No puede permitirme... Darme... La mesa Cantate Y ahora si sacamos flowers Lo podemos hacer dos, dos, dos Dos, 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 dos Está bien Que más complicado No hace falta 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 Flower Evolución Entonces lo bueno Robamos Si le tiro a la cara Robo Tiro el de ese Flower Evolución Muy bueno Un bicho fuerte No hace falta Vamos a evolucionarlo Y vamos a avanzar un poquito más ¿No? Esto ya está activado Seguro Vamos a hacer doble removal Que no está mal No es un mazo de poner mucha mesa Si no... Val Naren... Vale... Lo he evolucionado por eso Lo voy a curar mucho Pues Val Naren... Val Naren... 0 Val Naren... Karra kilograma Val Naren... Val Naren... HD y yo creo que yo creo que lo que necesitamos es ese murciélago no? esto no lo puede matar madre mía, esto ya me parece flipante, ya lo voy a hacer hay la embalaria, y que si aquí te salga bien no puedo matar a estos murciélago no hay detectoros, no hay managas vale Madre mía Esto me va a hacer mucho daño a mi El murciélago hay que intentar tirarlo en este turno El turno que me coma los daños Que cagado tío No me jodan esto de Madre mía Que versión Llevan los 7-7 Me gustaría saber como se monta la gente en la lista Para poder hacer eso Yo no puedo tirar el murciélago gigante Hay algo que me pueda salvar Porque me queda 6 de vida No creo que no Me queda 9 No podía matar además Hemos perdido Bien jugado Me gustaría ver el mazo rival Porque me ha metido el 7-7 En un mazo de manaria Y lo ha sacado tío Quiero saber como se construye eso Para que pueda sacar un 7-7 Barato en un mazo de manaria Si alguien tiene una versión de manaria Que lleven los 7-7 Y sean eficientes sacándolo Porque me gusta probarlo Pues hasta aquí el mazo de murciélago La verdad me ha parecido muy buen mazo No voy a decir Me parecía lo mejor Me parecía algo así Y sí, es un mazo bastante bueno Se puede seguir jugando Y está en su tier 2 perfectamente Pues si os gustó el vídeo Podéis darle like Podéis suscribiros Para hacer cuando suba un nuevo vídeo Y... Mucha suerte en vuestra camino viajaros Adiós